¡Aleluya, Barujú! Quiero compartir con ustedes algo por orden de mi padre y tiene que ver con una visión. Quiero decir que hoy es el día 19 del mes de octubre del año 2021 secular y quiero que quede registro de esto que voy a compartir con ustedes. Porque es profético. El día 16 de octubre, en la madrugada, desperté producto de una gran batalla que había en el cielo. Había una tormenta muy grande y había mucha electricidad en el cielo. El fuego estaba encendido. Había una batalla muy, pero muy fuerte. Cuando hablo de batalla, usted puede entender que hablo de que todas las huestes celestiales comandadas por un malaj superior llamado Micael, estaban batallando contra las huestes de las tinieblas, las huestes de maldad. Aproximadamente pudo haber sido entre las 2 y 3 de la madrugada. Yo comencé a orar mucho y a conversar con mi padre y mi padre lo que me decía era, o lo que me recordaba era, hijo, yo estoy molesto. Ciertamente, nuestro padre está molesto. Pareciera que los terrícolas no entienden eso. Hay una situación de absorción de la humanidad en este momento. Los problemas, toda la tontera que la élite mundial le está metiendo al mundo en la mente, la pandemia, toda esa tontera que están ensayando, está dando efecto o está produciendo el efecto cierto que ellos estaban esperando. Porque el mundo está en este momento en tiniebla, en terror. Y eso lo vamos a ver recrudecer en los próximos días. Cuando me fui quedando dormido en la oración, en la conversación con mi padre, tuve una visión. Digo que fue visión porque ciertamente yo no estaba dormido del todo. Estaba en un punto entre despierto y dormido. Y mi padre me muestra que yo estoy en el penthouse de un edificio extremadamente alto. Ese edificio, mis amados hermanos, tenía unos ventanales. Y se me fue dicho que me asomara por esos ventanales, que me asomara a la ventana. Yo desde allí podía ver una gran ciudad. Pero cuando yo me asomé al ventanal, yo vi un tronco de un árbol muy grande, muy grande, que iba en caída libre. Y yo vi aquel tronco desde arriba. Yo veía el tronco que iba cayendo. Repito, un tronco muy grande. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Este tronco fue cortado de una manera milimétrica. O sea, no fue cortado, sabe, como cuando un tronco lo cortan con un hacha o lo cortan con un machete. No, no, este estaba cortado milimétricamente, como cuando cortan un tronco con una sierra. Y me llamó mucho la atención eso. Y me llamó mucho la atención que no tenía ni ramas ni raíces. Fue cortado el puro tronco. No vi ramas, no vi frutos, tampoco vi raíces. Iba cayendo. Yo comencé a orar y a aclamar al Eterno. Le dije, Padre, la gente, la gente que está abajo, Señor. Porque yo comencé en la visión a imaginarme lo que iba a ocurrir cuando ese tronco cayera. Y mi padre, con una voz muy suave, me dijo, Los míos están guardados. Ellos no sufrirán por esta caída. Yo seguí viendo el tronco fijamente como iba en caída libre. Y cuando el tronco cayó a tierra, mis amados hermanos, hizo una gigantesca nube de polvo. En el momento yo veía aquella nube de polvo que subía, pero ciertamente no llegó a la altura a la cual yo estaba en ese apartamento. No llegó arriba. Estaba tan alto que la nube de polvo que se levantó era muy grande, como marrón, ¿sabe? Como así, como cuando cayeron las torres gemelas, pero no llegó hasta donde yo estaba. Quiere decir que ahí usted puede calcular la altura a la cual yo me encontraba. Hay algo que es crucial en esta visión, mis amados hermanos. En el momento de yo volver en sí, yo no capté en su totalidad la visión. Pero puedo entender que en la palabra o en las visiones, cuando el Eterno nos muestra troncos, nos muestra árboles, nos muestra raíces, tiene que ver con hombres. Y cuando el árbol es más grande, tiene que ver con hombres más importantes. En la visión de Nabucodonosor, Nabucodonosor ve un árbol muy grande que tenía que ver con él. Un rey poderoso que tenía dominio sobre gran parte del planeta con el reino de Babilonia. Pero ese tronco fue cortado y ese tronco fue puesto en una situación de muerte. Y él vio como el tronco era encadenado y le ponían cadenas por los lados. Quedó como un tocón ahí. Y en la visión, por supuesto, usted y yo sabemos que se refería a él. Cuando el profeta Daniel le interpreta la visión al rey, ciertamente le dice, usted va a ser quitado. El cetro de gobierno va a ser removido y va a ser encadenado y va a vivir siete años, un tiempo, con un corazón de bestia. Y aquello se cumplió exactamente como el Eterno lo dijo por la boca del profeta. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Que el Eterno, posteriormente a la visión, me fue dando más nitidez, más claridad. En el momento, repito, no capté toda la amplitud de la visión. Pero ciertamente, mi amado hermano, mi amada hermana, yo estaba en un lugar, en un apartamento, en un penthouse, en un rascacielos, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y ese tronco cayó sobre esa ciudad cuando el Eterno dijo por mi boca hace unos años atrás. Bueno, él puso una visión en la cual yo veía, estoy hablando mucho antes de la pandemia y mucho antes de todo esto que está ocurriendo. Un misil iba hacia la ciudad de Nueva York. Yo identifiqué la ciudad en la visión porque yo vi, se me mostró el Central Park, que es el parque central de Nueva York, y vi un ícono de la ciudad de Nueva York, que es un edificio, un rascacielos, llamado el Empire State. Por eso identifiqué que era Nueva York. Ese misil se dividió, salieron por un lado del misil dos misiles más y salieron por otro lado del misil dos misiles más. Y el que estaba en el centro se fue, se desapareció. Ese misil que iba se convirtió en cuatro. Eso, por supuesto, en aquel momento, cuando yo dije eso, por orden de mi padre, a los pocos días se desata todo esto que tenía que ver con esto de la pandemia. Y, bueno, ya usted sabe lo que ocurrió en la ciudad de Nueva York. Desde ese momento, Nueva York no ha dejado de sufrir. Sigue sufriendo. Ahora, allí hay una estatua, que es la estatua de la libertad, y el Eterno dijo por la boca de este siervo inútil, el día que los Estados Unidos tomen la determinación de eliminar, de volver polvo a esa estatua, ellos comenzarán a salir del desierto en el cual están en este momento. Mis amados hermanos, no puedo dar un 100%. Con responsabilidad les digo que ese tronco representa a un hombre muy importante de este planeta. Y que ese tronco cayó sobre la ciudad emblemática de los Estados Unidos. La misma ciudad en la cual ocurrió aquel atentado hace 20 años, 21 años, de las Torres Gemelas. Es mi responsabilidad anunciar esto que estoy anunciando de parte del Eterno. ¿Va a ocurrir algo en las próximas horas con Nueva York? ¿Va a ocurrir algo en Nueva York? No puedo determinar con un 100% si va a haber un atentado terrorista de una magnitud muy poderosa en Nueva York. Pero sé que ese tronco representa a el presidente de los Estados Unidos. Repito, no puedo dar un 100% porque la visión la estoy interpretando de la mejor manera posible. Yo tengo en Minifesh que lo que mi padre me está mostrando es que el presidente de los Estados Unidos, llamado Joe Biden, va a ser removido de su cargo. Quiero que sepan que tengo en Minifesh también que estas festividades paganas de muerte diabólicas llamadas Navidades en los Estados Unidos este año van a ser muy pero muy amargas. Mi padre está muy molesto y va a comenzar un proceso que va a tener un efecto dominó. Porque al ocurrir esto en los Estados Unidos, eso va a causar un efecto mundial. Quiero con mucha responsabilidad, mis amados hermanos, pedirles que comencemos a orar porque se cumpla la voluntad buena, agradable y perfecta del Eterno. Porque ciertamente la justicia divina es perfecta y es verdaderamente justa. Los planes de maquinación del enemigo tienen un triángulo en este momento. Y ese triángulo o esa área en la cual se mueven tiene tres puntos. Usted sabe que un triángulo tiene tres puntas. Esas puntas en este caso son Beijing, que es la capital de China, Washington DC, que es donde está la Casa Blanca y el Vaticano. En ese triángulo se está moviendo todo el poder de la tiniebla, de la maldad. Se está moviendo todo lo que involucra a estos tres personajes llamados el falso profeta, el anti-Mashiach y el Hasatán. Así que dejo registro de esta visión con toda responsabilidad y que nuestro amado Abba Kadosh, en fiel cumplimiento a su palabra, nos guarde de todo lo que viene, mis amados hermanos. Porque ciertamente antes de que termine este año secular, lo que hemos vivido hasta ahora va a quedar en el pasado. Ya nadie va a hablar del COVID-19. Porque todo el mundo va a estar hablando de la nueva plaga. Y esa nueva plaga, créame, tiene que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con China y tiene que ver con el Vaticano. Y tiene que ver con la élite mundial llamada el nuevo orden mundial. Y vienen a corroborar lo que ya está dicho por nuestro Padre en la palabra profética. El reino de las tinieblas va a querer sumergir a este mundo mundano mundial en una tiniebla. Y ustedes van a ver cómo los más grandes y poderosos hombres de la tierra no van a ver otra salida sino una guerra mundial. Para la gloria, honra y honor del Eterno, aquí en esta nación hay un remanente fiel que está clamando, que está orando, que está intercediendo, que está vivificando la Sagrada Torá. Y por ese remanente el Señor tendrá extrema misericordia de esta tierra. Pero debemos estar conscientes de lo que viene, mis amados hermanos. Y no caigamos en el error y en la trampa de pensar que la guerra espiritual se acabó. No, esto es hasta que venga el Mashiach. Nosotros estamos preparando el camino. Lamento profundamente que los gobernantes que tiene mi Padre en este territorio pues no hayan reaccionado a esto después de tres años de predicación de este siervo inútil del Eterno. Lamento mucho eso. Pero el Eterno tiene un plan y lo va a cumplir con ellos o sin ellos. Eso es lo de menos. Nosotros hemos hecho el llamado. Muchas veces los he convocado a reunirnos. Los he invitado. Les he pedido que me llamen, que me convoquen, que comencemos las conversaciones, que comencemos una mesa de diálogo entre nosotros los terrícolas y nuestro Creador. Pero ellos están muy pendientes de la necedad del mundo. Es algo, bueno, inverosímil. Pero no puedo hacer más nada porque yo no soy el Ruajacodesh. Yo tengo que vivir con lo que sé y decir o compartir con ustedes únicamente lo que mi Padre me ordena. No puedo hacer más nada. Pero sí puedo decir que lo lamento mucho. Lo lamento mucho. El cambio que viene en los Estados Unidos, mis amados hermanos, en los próximos días afectará a todas las naciones del mundo, incluyendo a esta. Debemos prepararnos porque ciertamente entre este invierno, me refiero a los Estados Unidos, entre el comienzo de este invierno y el comienzo de la primavera del año que viene, ocurrirá lo que va a ocurrir allá. Vamos a ver mucho movimiento, vamos a ver mucha anarquía, vamos a ver mucho de los disturbios civiles, pero ciertamente el Eterno pondrá al elegido, pondrá a la persona que él escogió allí en esa silla de gobierno y esa persona va a ser usada por el Eterno al igual que aquí en esta nación. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, de una vez por todas, que el que tiene el poder aquí es Yod-Hei-Va-Hei. La necedad de los hombres los ha llevado a donde están. El mundo mundano, mundial, creyendo que sabe, ahí están las consecuencias. Pero no quieren escuchar, porque solamente con decir ese es un loco, ya se justifican para seguir destruyéndose ellos mismos. Amén, ve, amén. Amén.